Hola, buenas tardes, soy Victoria. Hoy estaremos hablando de Tijuana. ¡Empezamos! Hoy estamos en el programa Tijuana, que les informa sobre sus costumbres, tradiciones, etc. La comida que más comen los tijuanenses son los tacos. Una comida muy rica y mexicana. En algunas partes de Tijuana se visten con trajes típicos de adelitas. También algunas personas dicen que tenemos el acento norteño, y los lugares más famosos de Tijuana son el Secur, el Hayalal. También se encuentran en la avenida de la Revolución, donde la gente se puede tomar fotos en los burros cebras. Tijuana también se encuentra en la plaza de toros monumental, casi a la orilla de la playa. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Bye.